Chiquitines, capítulo 4 de Diminutos 1 Antes que nada, gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal, gente ¡No! Ya llegamos a 800 suscriptores Pucha, que feliz me siento Como siempre, antes que nada necesitamos los bloques, gente Importante bloques Creo que con todo lo que ya recogí, falta un poquito más que está acá ¡Listo, gente! Ya con todos estos bloques, creo que ya estamos listos para seguir explorando el capítulo 4 del día de hoy Vamos a terminar lo que quedó pendiente ¡La balada! ¡Vamos a volver! Ok, es que pensé que estaba en Pacífico, pero no hay nadie ¡I am a was zombie! ¡Eso es increíble! O sea, más que todo, vine acá para matar a los zombies que quedaron pendientes en el capítulo anterior Que casi me matan Y obvio uno quiere vengarse, pero no, nada Pero bueno, gente, ya llegamos al slime y vamos a ver qué trae dentro Ok, oigo, ¿qué es eso? Está simple, gente, ¿ah? No se ve tan complicado No sé si ustedes lo verán bien, son solo tres esqueletos ¿Complicado o más o menos, ah? Vamos, vamos, vamos Como no hay creepers, no me da miedo ¡Uy! ¡Ah! Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron ¡La gente de una! ¡Somos hombres! ¡Macho, macho, macho, macho Sigo repitiendo porque no me sé nada más Macho, macho men Macho, macho men Lo logramos chavalada Abrimos cofre No me importa el cofre Metemos basura A ver gente, ustedes no los oyen, ¿vale? Pero escucho un montón de slimes En el del frente oigo un montón de slimes No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Eso fue casual, eso fue casual, eso fue casual, gente Eso fue casual Lo que va a pasar acá No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo, hemos perdido todo, gente Me dio un embol No sé ni qué me dio, gente O sea, simplemente fue algo sumamente casual Presión de mal y me caí O sea, iba a poner el creativo o algo Pero no, no me dio tiempo Porque pensé muy lento y me puse muy nervioso Dios, gente, y yo pensé que no íbamos a acabar de minutos Oh, damn, gente Eso solo me pasa a mí Ok, hay creepers acá, gente O sea, díganme ahora cómo voy a enfrentarme con nada Esqueletos Dios Bueno, no hay nada importante Vámanes Hay un enderman Quiero llorar, gente Hemos perdido absolutamente todo Ok, en este no se escucha tanta bulla de... O sea, no se escucha absolutamente nada Ok, tres creepers Hay tres creepers ¿Plota? ¡Plota! Me da igual la vida Tú también explota Que me da igual la vida ¡Plota! Oh Bueno, gente Creo que perdí las coordenadas Porque... ¡Ah, no! Tenemos suerte Tenemos suerte, gente ¿Saben qué? Este capítulo ya vamos a explorar las coordenadas O sea, ya sinceramente me quedé sin contenido en el momento que me morí No 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 Pero ¿Cuál es la probabilidad que haya un esqueleto ahí? O sea, el esqueleto me ve Me ve y me dice ¡Pum! ¡Headshot! Y yo moría A la gente No lo sé O sea, sinceramente ya Ustedes lo ven por corte Yo me estoy morando de 40 minutos Se me bajó todo Ya no sé qué hacer ¡Hala, hala, hala! Que súper... O sea, que bajadón No sé Es que ni sé qué comentar ahorita, ¿saben? Estoy en un punto que ya es totalmente blanco Eso pasa por no ir a la esponja, gente La verdad Tenía todo dentro, gente Pero bueno De uno nomás A chetarnos rapidísimo Bueno, para ustedes ¿Saben qué perdí, gente? ¡Mi nieve! Bueno, gente Ahora sí vamos a recolectar el hierro Y creo que con esto Volvemos a la normalidad Tomó su tiempito Pero está bien ¡Pau! 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 ¿Me equivoqué? ¡No! ¡Pau! Me falta uno más Por haberme equivocado ¡No! ¿Por qué murió un pollo? ¿Por qué murió un pollo? ¡No! ¡No, pollo! Eso fue casual O sea, han visto que lo maté casualmente No, no, no Tiene un exterminador Más hierro, por si acaso Hay que estar muy preparados Para lo que va a pasar ahora Listo, gente Ya estamos armados Hasta los dientes Me hice mojar otro pantalón ¡Pau! ¡No! ¡Pero eres bobo! ¡Eres bobo! ¡Pau! Los pollos son tontos ¿Saben qué? También perdí, gente Mi cama Ya me aflojará hacer otra Ok, eso se ve raro Bueno, gente A las coordenadas X-90 Tengo miedo De lo que vaya a pasar ahora En serio No sé cuánto Estarán viendo ustedes Que voy grabando Pero voy 15 minutos 15 minutos Madre mía Me caigo Me caigo ya Dejo el juego 15 bloques Otra vez La misión De ir por nieve Lo siento, gente ¿Se puede tener tanta Mala suerte? ¿En serio? De verdad es que ya No creo en mí ya Dejé de creer en mí En el momento que me caí Traficando rimas Pa, 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 pa Ya, gente Creo que con esto Ya estamos Guchi Prada What the fuck Casi me muero por payaso, ¿eh? Pusimos la cama, gente Qué suerte Listo Guchi Prada Ah, mi mir Pero antes Ah, mi mir No te creo Zombie tu muerto No me dejas dormir Oh Tengo esto, gente Payasito zombie Pa ¿Qué es eso? Pero ¿De dónde? El zombie se vengó El zombie Pero esto no acá se hace Dios Ven mi suerte Ven mi suerte, gente Y entonces Vamos a ir a la 90 Vamos a ver Esto acá, esto acá, esto acá A la 90 Voy grabando 10 20 minutos, gente 20 minutos Voy por acá Porque ya el camino está por acá, ¿sabes? Siento que me voy a caer en cualquier ¿Otra vez? Siempre hay que estar preparado, gente De verdad La bruja Ahí vamos a la bruja Creo que es eso, ¿ah? Creo que es eso Llegamos, gente Vamos Al futuro Un cofre Ah, tener spells Por si acaso Me guardo uno acá Porque ya sabemos Lo que puede Llegar a pasar Ya me pasó Una vez Tengo miedo Subimos Me gustaría Ir al enderman, ¿ah? Pero Ok, acá hay un Un portal, gente ¿Qué es esto? Acá hay un portal, gente En la cabeza Hay un portal Pero creo que hasta ahora No he encontrado Ningún bloque De diamante Como para entrar Vamos a las bolas de nieve Pues, ¿no? I have three Tengo miedo de que aparezca Un boss así Súper gigante Ya tenemos bloques Gente Más aún Por último Quiero ver si hay algo Acá arriba, ¿no? A ver Ya sabemos Dónde hay un portal Del nether Ala, ala Me soy sincero Pensé que iba Acabar todo esto Antes de tiempo Pero creo que Hay capítulos Hay muchos más capítulos Acá, gente De verdad Y no a propósito, ¿ah? Un spawn de Mazana horada Muchiprada Voy a ir Es que Una esponja Es que, gente No sé si dejarlo Para el próximo capítulo Un culo Nada, gente Esto lo dejamos Para el próximo capítulo Ya Ya lo decidí ¿Qué de acá abajo? Más murciélagos, ¿no? Sí, ya Vamos a la Bruja Pechabalada Ahorita mismo Yo estoy en blanco Porque, a ver No me esperé Morir de primeras He perdido Tanto bloques Como comida Como todo Así que Esa es como su Yo tengo un unicornio Jugamos Nos la jugamos Bueno, eh Más uno Si en el próximo capítulo Quieren que me la juegue Yo no sé Si meterme ahí Porque O sea Tirarme así Un enderpearl Más uno Y en el próximo capítulo Lo hago Eh Esto se ve Más humilde ¿Qué humilde? ¿Hemos ido al trigo? No, no Vamos al trigo, gente Ya para acabar el capítulo O sea Es que Me llega, gente Porque Ha sido un capítulo Bueno Porque hemos encontrado Un montón de cosas Hemos caído un montón de cosas Pero malo Porque hemos perdido Muchas cosas Perdí un casco De diamante, gente De diamante Comida Esto es full comida, gente Me la juego Me la juego Me la juego Somos leones No Hay un creeper, gente No sé qué hacer Murió Me asusté Comemos, gente Comemos ¿Y qué hay acá? ¿Y por qué cactus? No entiendo La verdad es que no No capto lo de los cactus Acá A menos que me cuentes Que hay algo abajo Pero no creo, ¿no? No, no Caída, sí Bueno, lo de los cactus No lo capto Pero ya tengo cactus Y eso No sé si sea bueno Pero recolecto esto Y con esto ya Recuperamos la comida Que perdimos, gente A ver, creo que el capítulo Se hizo largo Porque voy grabando Media hora Quizá y no Y solo pasó 5 minutos Pero yo creo que sí Quiero ir a ese slime Soy malo Quiero ir a ese slime Perfecto El primer tiro Me queda 1 en RP Porque soy muy bueno Y quiero ver qué hay Ojalá ¡Diamante! Ok, gente Les juro que esto No fue planeado Les juro que esto No fue planeado Dios Les juro O sea Si yo fuera ustedes Hasta yo diría Nah, eso me va a ver Re planeado Pero no No, 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 no Para nada O sea No sé si han visto O han notado Mi expresión Que hasta yo Me he sorprendido De lo que pasó Pero solo hay 1 Y necesito 3 para el pico 2 Necesito 1 para el pico No, no Ya, mucha suerte ya Bueno, gente Nos quedamos a un diamante Que creo que lo llegamos a conseguir Y lo perdí cuando me caí Hay muchos bloques Que ya votaré luego El lobo El lobo es la clave O el esqueleto, gente Hay mucho por explotar ¡No! Mi corazón Les juro que estuve a nada de caerme Les juro que estuve a nada de caerme Acá hay esqueleto, gente Y perros ¡No! ¿Por qué? Voy a dormir Mi cama Me envenena Me envenena Me envenena Me envenena la muy boba Voy a morir Tengo comida Tengo comida Si esta vez el capítulo Se hace un poco largo No sé O sea, no tan largo Claro, ¿no? Pero sí un poquito largo No está mal, creo, ¿no? Acá hay hierro Interesante, interesante Dios, miren esa araña ¡Oh, Dios! Así que bueno, chicos Hola, espero que les haya gustado El capítulo De hoy un poquito Un poquito sad Pero nos logramos reponer De lo negativo, ¿no? Así que bueno Ya está Acabamos Nos vemos en un próximo video Que va a salir el miércoles El día donde vamos a ir al golem Porque el enderman Necesita un bloque Un diamante Y no sé dónde encontrarlo Así que Vamos a ir por el golem Y a ver qué sucede En el próximo capítulo ¡Adiós!